¿Qué mujer no ha sido novia más de una vez? Y como tú también cartas de amor coleccionó Tu mujer ha sido novia para cada amor Si yo sé bien que eternamente novia te sientes No importa que los años te marchiten No importa si a tu piel el tiempo agobia Novia de un sueño que siempre te callas Novia de ese hombre que nunca llegó Novia eternamente novia Sin vestirte de blanco vives siempre mujer Novia que al tiempo ganó la batalla Novia que espera siempre eterna flor Con el amor durmiendo en la memoria Es cada mujer eternamente novia La mujer que a todos sus principios supo ser fiel También lloró Mordiéndose en la piel Una pasión ¿Qué mujer no fue la novia de un secreto amor? Si la mujer eternamente joven se siente Novia de un sueño que siempre te callas Novia de un sueño que siempre te callas Novia de ese hombre que nunca llegó Novia eternamente novia Novia sin vestirte de blanco Novia sin vestirte de blanco vive siempre mujer Novia que al tiempo ganó la batalla Novia que espera siempre eterna flor Con el amor durmiendo en la memoria Es cada mujer eternamente novia Novia que aún se quita Novia que ser frágil Novia que queras